En el destino camino, y le vamos a darle una tonelada para desparasitarlo. ¿Tú no lo vas a hacer con la medicina, no? No, no necesariamente. Sí, no, tampoco me ha dado lo que no, pero no. Va a ser, por malgrado, para todos los narcotráficos, y hay que desparasitarlo. Puede ser también desparasitarlo de parásitos. Muy bien, aquí entonces me lo traen para checarlo de parásitos. Si el dolor es más fuerte, si empieza con la niebla, puede ganar para checarlo. Ahorita el dolor no es de pendicitis, porque la pendicitis está en otro lado. Ahí el dolor es de otro lado. Pero ya si se le clara del lado derecho, ya se esclas, el lado derecho, pues la planta para checarla, pues la llevan al materno infantil o al hospital del niño. ¿Sí? Pasan ustedes. ¿Cuánto es? 65. ¿Cuánto es? No, tú trae bien, yo trae bien. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Gracias. 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 y le puse unas gomitas y te vas a apuntar que van a ser vitaminas o sea, te ponen de... ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? De 150, por favor ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Buenas noches No 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 Gracias. 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 nomás diga las instrucciones así como lo dijeron no, no, no pero yo le pude dar una pastilla este, quiere agua, ¿verdad? venga no sé, hay que a ver, este a ver, préstamela para ver dice 5 mililitros cada 5 horas durante un sol suspensión pues vamos a empezar con el medronita sol ¿cuál es el metronidazol? ¿no, por qué? nada más esto tiene? este a ver no, por qué dijo, le da una pastilla entera pero cuando yo lo hago para dolor ah ok no pues entonces si si ya busqué y ya estamos en pastillas para acetamol 500 mililitros ah 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 vamos ahorita una entera para que se le quite luego ya una mitad cada ocho horas colitis colitis de conducta sí que puede hacer por boca bueno dicen que por eso hace